Usa nuestro hashtag. Comenta todo usando el hashtag Celebridades PY. La noche de las estrellas, celebridades. Continuamos, quiero contarte que una buena inversión siempre es un lote propio con quien más sabe en propiedades. Elegí todo lo que más te guste en Capiatá, en Ipanay, Pacaraí, Luke, Cacupé, Villaya, Espirayú y mucho más en todo el país. Con la cuota 1 ya es tuyo el lote. Con la cuota 2 ya podés construir. ¿Quién te da más? Solamente Oscar Santos Propiedades. Más info, hay el teléfono que se ve en pantalla o también las redes de Facebook o Instagram como arroba Oscar Santos Propiedades. Una buena inversión siempre es un lote propio. Oscar Santos Propiedades. Bueno, estamos con Raúl Vega, que ya tiene muchos lotes en su abril. Un montón, ya ha ganado fortunas en Televisión y Radio desde hace cuantos años, sí. Muchas, muchas propiedades. La gastó toda la pandemia. Alimenticias, azúcar, grasa en la sangre, muchas propiedades. Sí, 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 pero talento sobre todo, ¿verdad? Gracias, Marce, gracias. Hablamos del bloque anterior, las redes sociales, cómo eso te ayudó mucho allá en Alemania, ¿verdad? Cómo fue ese sentir el apoyo de la gente, el cariño en las redes. Vos sabés que fue, es remarcable. Les quiero decir si no vieron The Social Dilemma, no sé si la viste. Sí, ya la vi, sí, sí. Y es más bueno. Si la vieron, bien. Y si no, les recomiendo porque, bueno, las redes sociales tienen esta cuestión complicada. Pero todos tenemos que partir también de que, como bien dice en el documental, el otro lado de la moneda. A mí me tocó el lado luminoso de la moneda, por decir, el lado bueno. Bueno, porque gracias a las redes sociales un montón de followers míos que se enteraron que estaba atrapado allá automáticamente, Marce, así de la nada. Empezaron a decir, yo tengo, mi hermano está en tal lado, yo estudié en tal cosa y tengo compañeros que te van a hacer, mi tía te está en tal lado. Y de la nada y 100% a través de redes sociales, paraguayos y argentinos, paraguayas y argentinas que estaban diseminados por Alemania empezaron a aparecer, ¿verdad? Raúl, nosotros estamos en Frankfurt, Raúl, nosotros estamos en Berlín, Raúl, nosotros estamos en Hamelin, Raúl, nosotros... Y para mí fue así, tipo, esto es magia. O sea, no sé qué te puedo decir, porque siendo un total y completo extraño, lo único que querían era no dejarme estar solo, que yo no pase y demás. Y de Múnich me fui a Garmisch-Panter-Kischen, que es como una especie de bariloche alemán hermoso. De Garmisch me fui a Frankfurt, de Frankfurt me fui a Hamelin, de Hamelin me fui al Nordsee, de Nordsee a Münster, de Münster a Berlín, de Berlín a Bremen. Todo en función de paraguayos, que lo único que querían era compartir. Compartir y dejarme ser parte de alguna manera de esa historia con ellos, ¿verdad? Demostramos su calidez. Pura calidez. En Hamelin me llegaron a recibir, le mando un abrazo enorme a Luciana, una chica argentina criada en Capiatá, casada con un alemán. En la estación de tren me recibieron con chipa, dulce de leche, tereré, bandera paraguaya. Es muy hernante. Sí. Chilea ese, no sé, no sé, no, 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 no. Muy loco, muy loco, muy lindo. Muy lindo descubrir esa parte de lo que hablábamos un poquitito en el primer bloque, ¿verdad? O sea, esa cuestión de que no todo es negatividad de ninguna manera. O sea, la pandemia sacó cosas negativas, pero sacó muchas cosas buenas alrededor del mundo, no solamente acá en Paraguay. Claro. Sentí ese afecto de la gente, ¿verdad? Porque a veces uno piensa, ¿verdad? No, pero la gente a lo mejor me admira, me quiere, pero no así a ese punto de sentir tanto cariño, ¿verdad? De golpe, ¿verdad? Porque te vio por ahí solo en un país extranjero que no es el tuyo, sin recursos, por ahí como decías, ¿verdad? Y ves ese afecto, va a ser realmente emocionante. Es súper conmovedor. Me gané un puñado de amigos para la vida. Ya me pidieron que vuelva, bánquenme, un rato. Si es por mí, va. No, pero bánquenme. ¿Pero volvería a Alemania? Volvería, volvería completamente. No, no va a ser la misma Alemania nunca, ¿verdad? No sabes, Marcelo, lo que era realmente esa Alemania pandémica completamente vacía, esos monumentos que han quedado de las guerras y demás. Claro. Completamente un ambiente hacia los Wakinder, completamente desolado. No, una experiencia única. Sí, ¿verdad? Una experiencia única. Muy linda, muy linda. ¿Y todo eso te cambió más todavía? Te hizo ver, wow, hice bien algo, ¿verdad? Sí. La gente me quiere mucho. Sí, sí, sí. Yo creo que hubo ahí un cambio positivo, ¿verdad? Esa cuestión de entender que hay, como decíamos en el principio del primer bloque, ¿verdad? De entender que hay que contar las cosas, elegir contar las cosas de una mejor manera, Marcelo, ¿verdad? O sea, mi hermana, una vez me preguntaba por mis parientes hoy también, mi hermana me escribió de Buenos Aires y me dijo, por un momento me hiciste sentir como la, no sé si vieron, la vida es bella. La historia es, transcurre precisamente en un campo de concentración con la película clásica, donde el papá, o sea, para que la nenita, su hijito, ¿verdad? Que no sienta todo lo nefasto y tremendo de estar atropado, le montaba como un show, cada vez que lo hacían desfilar, si los llevaban en fila, qué sé yo, el tipo le montaba un show. Y mi hermana me dijo, por momentos verte allá sabiendo todo lo malo que estaba pasando en el mundo, y ver entrar a tus redes sociales y verte a vos contar algo completamente distinto, me hiciste, me hacía sentir como ese nenito. Me hacía sentir como ese nenito, de realmente hacer de todo para que nosotros, que somos tu familia, no nos preocupemos por vos, ¿verdad? Claro. Así que, sí, muy lindo. Porque estaba solo, seis meses, y además me decía que no tenés pareja ni novia, nada de eso, ¿verdad? Sin novia, no, seis meses sin novia. Sin novia, sin nada. Fueron seis meses sin sexo, quiero que sepan, ¿verdad? Fueron seis meses sin sexo de ningún tipo, ni alemán, ni escandinavo, ni nada. Fueron seis meses de... A mí me pasa, Marce, igual, quiero que sepas, a mí me pasa de que cuando viajo, por más que sea en periodo, nadie planea no ponerla durante seis meses, pero normalmente cuando viajo, tengo toda una cuestión medio asexuada, ¿verdad? Yo son, por más, siempre vamos una semana o diez días, y estás en relación con la embajada, o con una cadena de hoteles, o con personas con las que vos tenés que estar bien, levantarte fresco, estar esto y lo otro, por ende, ese universo que vos decís de desenfreno, que normalmente se liga a mi trabajo, no es tal. Llego, me acuesto temprano, siempre hay un jet lag, levantarme bien, estar fresco, rostro y demás. Entonces, la entrepierna queda relegada, ¿verdad? Queda relegada. Quedó por seis meses relegada. Pero por seis meses ya no, uno no hubiera querido lo contrario, pero fue un reentendimiento. Claro, pero también fue bueno porque como no tenías novia ni pareja, no había nadie que te hinche, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo aquí en la Emirada, verdad? ¿Alguna hermana le agarró y te violó por ahí? Sí, sí, sí. No, no pasó, no pasó, no hubo violación, no que yo recuerde al menos. Sí, obvio. No, pero es una ventaja, ¿verdad? Realmente para mí, que la pregunta obligada, ¿verdad? Si estoy en pareja o no, al no tener hijos, al no tener esposa o novia, fue una tonelada menos de peso todo lo que se vivió allá, ¿verdad? Que es muy distinto a tener a alguien ahí. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Y por qué estás ahí? ¿Quién es esa rubia que está ahí? Esa alemana. ¿Seguro, verdad, que está? No. Esa zona. No, no, no. ¿Es una lección tuya, el no tener pareja? No. ¿O se dio porque se dio? No se me da. Ah, soy una persona súper enamoradiza, creo en la pareja, creo y demás. No se me ha dado y nada, son cosas de la vida. No creo igual que hayan edades. Ayer precisamente estaba hablando con un par de personas acerca de esto y le decía, ¿verdad? Que para mí el matrimonio, hoy en día el matrimonio debería estar, tipo, no podés votar hasta los 18 o no te podés casar hasta los 30, ¿verdad? O sea, si te querés casar antes de los 30, no entendés nada de lo que estás diciendo. No estás capacitado, como hombre o mujer, para hacer lo que creés que podés hacer, ¿verdad? Sí. Esa es mi postura. Perdón por la familia reunida frente al televisor. No, que está bien, son opciones de cada uno. Pero creo que no hay una edad muy específica para eso. Y si me pasa, que me pase ahora, va a estar súper bien. Y si no pasa, va a estar súper bien también. Claro. Siempre te dicen que hay alguna para alguno, ¿verdad? Si por ahí en algún lado del mundo, cuando en algún viaje, por ahí te encontrás, voy con tu media naranja, como te dice. Sí, 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 sí. Me pasó, y esto volviendo a lo que decíamos, chicos, ¿se acuerdan de lo que hablamos en la primera hora, que hay que contar un mejor Paraguay? Estuve durante todo el... Y esto no lo conté nunca, Marcelo, te lo voy a contar ahora. Esto no lo conté nunca. Estuve en pareja con una chica de Moscú. Ah, de Moscú. Sí, de Moscú. Larga distancia, obviamente, a distancia. Pero tuvimos la oportunidad de conocernos en un viaje, y cuando la quise, cuando iba a venir a visitar Paraguay, se le ocurrió poner Paraguay en el Google. Y ahí vamos de vuelta a lo que decían, Paraguay es un infierno. Contemos mejor Paraguay, porque estamos todos en el horno. Y la chica de Moscú, ¿qué te digo? Nada. Reculó. Reculó la vuelta, no para mal, pero me dijo, mirá, entre estar allá haciendo... ¿Ustedes es cierto que le matan los mosquitos? Sí, es cierto, pero tenés que fijarte. ¿Y qué hacen todos estos chacareos acá en la calle? Están durmiendo. ¿Vos sabés qué me pasó? Y esto sí fue muy simpático. Hubo un día, una clase, Marcelo, en la clase de inglés, donde la tarea era contar tu lugar de trabajo, ¿verdad? ¿Qué hacías? ¿A qué te dedicabas? Y tu lugar de trabajo. Y yo le digo, perfecto, ¿verdad? Y te dabas vuelta, y con una persona de una nacionalidad que vos no conocías, y me tocó con una chica de Arabia, decirle, mirá, soy conductor, trabajo en un canal, mi canal se llama Telefuturo. Ah, mirá, esto es lo otro. Mirá vos, qué bueno, ¿verdad? Y la perdida que yo le estaba contando, buscaba todo, buscaba todo a ver si era cierto. Y acá había un raudal, o sea, cámara en vivo de Telefuturo, de Telefuturo, para el raudal, ese que arrastra todo frente a nuestro canal, querido. Sí, porque había un arroyo al lado. Y era en vivo, ¿verdad? Y yo le terminé de contar a esto a los otros, súper orgulloso, soy periodista, viajo por el mundo y demás, y me digo, mira, este es tu lugar de trabajo. Este que está acá, que se une. Este que está acá. Y están los técnicos arriba de los autos acá. Sí, le digo, ese es un fenómeno tropical que acontece. Los otros, los chicos están ahí. Justo ahí Telefuturo pasa siempre. Una nueva manera de estacionar vehículos. Telefuturo pasa siempre, es decir, cada año. Nada, nada. Contemos mejor Paraguay, porque si no... Si no me quedo sin novia. Si no, 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 no. Sí, sí, terrible, ¿verdad? Bueno, entonces a la gente de Moscú, saludos a las chicas de Moscú. Saludos a la gente de Moscú, gran país ruso. Igual Paraguay es más libre que Moscú, ¿verdad? Sí, sí, sí. Totalmente, sí, sí. Pero bueno, acá hay más libertad, ¿verdad? Allá hay cosas que no podrían pasar. Hay varias cosas. Nosotros tenemos nuestras grandes ventajas. Simplemente hay que saber decirlas, chicos. Totalmente. Vamos a un pequeño corte, ¿sí? Por favor, vayamos. Ya irmos con más, pero mientras que te da con la música de Steven Wu, aquí en Celebridades, no te muevas. ¡Gracias! 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 Visite nuestra fanpage o llámenos a los teléfonos 440-403-444-475! ¡Qué gustosos lo atenderemos!